Hola de nuevo. No os vayáis aún, que ahora estamos de celebración. Os dejamos con algunas de las integrantes de la Junta del año pasado, que tenían muchas ganas de estar aquí y celebrarlo con nosotras. Y no os olvidéis de que mañana tenemos los talleres y cada uno debe tener el enlace a su taller en el correo. Esperamos que hayáis disfrutado y gracias por asistir de nuevo. Nos vemos mañana a las 10. Adelante Lara Pons y Carmen Pérez, presidenta y vicepresidenta de la Junta Organizadora del 17 del año 2019-2020. Buenas tardes. Somos Lara Pons Bertomeu y Carmen Pérez Fernández, presidenta y vicepresidenta del Congreso, que se canceló el año pasado a causa del COVID-19. Este año, junto a Paula Pardo, Daniel Pomares, Raquel Ferrandiz y, por supuesto, Carmen Cantos y Emparla Casaña, hemos organizado este aniversario. Empezamos dando paso a una recopilación de vídeos que nos han mandado alguna de las presidentas de estos 10 años, así como la organizadora del aniversario. Esperamos que os guste. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lola Vela y formé parte de la organización del primer Cieto en el año 2011. Hola a todos y a todas. Congresistas, ponentes, estudiantes, profesores, pues bueno, compañeros en general. Hola, soy Nío de Sortuño, fui presidenta del octavo Cieto. Yo soy Rocío Muñoz y fui la presidenta en el noveno Cieto. Y yo soy Ana, vicepresidenta del noveno Cieto junto con Rocío. Bueno, hola a todos. Soy Estefanía y fui la presidenta del tercer Cieto en 2013. Muy buenas a todos. En primer lugar, me presento. Soy Blanca Ionnoeda, terapeuta ocupacional en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física Gravemente Afectados en Cuenca. Hola, mi nombre es Paula. Actualmente estoy realizando mis últimas estancias prácticas de terapia ocupacional. El año pasado fui secretaria del Congreso. Hola, soy Carmen Pérez. Actualmente estoy terminando cuarto de terapia ocupacional. Fui la vicepresidenta del Congreso del año pasado y fui elegida por Lara, que fue la presidenta del Congreso del año pasado. Hola, soy Lorena Sereda Cantos. Fui la presidenta del sexto Cieto. Hola, soy Dani. Fuego caldeocio en el anterior Cieto. Buenos días. Mi nombre es Alicia Sánchez Pérez. Soy terapeuta ocupacional. Durante ocho años fui vicedecana delgado de terapia ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. Y durante nueve tuve la suerte de ser la presidenta de honor del Congreso Internacional de Estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué destacaría del Cieto en el que fui presidenta? Destacaría el gran trabajo que hizo la gente. Fue un Cieto muy complicado de sacar adelante. Pero si no hubiese sido por el esfuerzo colectivo de todos, no hubiese salido. Y sobre todo destacaría el nivel de los profesionales, de los ponentes que tuvimos, tanto a nivel profesional como sobre todo a nivel personal. Y bueno, a pesar de todo lo que pasó por el COVID, que no se puede realizar, yo me quedo con lo bueno. Me quedo con los momentos que pasamos juntos toda la carrera, con todas las fiestas que se hicieron, que fueron increíbles. Y todos los momentos que hemos pasado. También la piña que hicimos con toda la junta. Y todas las personas que conocimos y que nos dimos apoyo. Formar parte del Cieto para mí ha sido de lo mejor que he hecho en toda la carrera, la verdad. Y bueno, este año pasado, a pesar de todo, fue increíble. Fue increíble y la verdad, recomiendo a todo el mundo que, si puede, que forme parte de la junta y que ayude en la carrera y en el Cieto. El Cieto para mí ha significado muchísimo crecimiento personal, muchísimo autoconocimiento y conocimiento de mi profesión. O de la que actualmente es mi profesión, que en ese momento aún no. Conocer mucha gente, muchas personas, muchos ámbitos. Integrarme realmente en la terapia ocupacional. Y como ha dicho, es el descubrimiento de nuestra carrera. Porque en casa vemos muchos ámbitos que estaría genial, pero lo vemos muy lejos. Y cuando llegamos al Cieto y vemos que hay alguien trabajado en ese ámbito, es como si tú te das la adrenalina que necesitas para salir de la carrera y tener ganas de comerte el mundo. Y como hemos dicho durante todos nuestros vídeos, la unión. La unión, las ganas de reír, de pasándolo bien y de que todo se haga bien. Todos queríamos que todos veáis a bien y eso para nosotros fue un apoyo. Cieto significó conocerme a mí misma, conocer las aptitudes y las habilidades escondidas que tenía y que gracias a este congreso descubrí y pude valorar que todas las personas valemos para muchísimo y que solo nos tenemos que conocer y explorar para poder llegar hasta ellas. Bueno, pues en el personal conocer a todos los estudiantes del grado en terapia ocupacional, a todos los que habéis participado en algún comité y que hemos trabajado muchísimo, muchísimo. Siempre tengo el recuerdo cuando empezábamos las primeras reuniones en septiembre, en octubre del año del curso. Por eso las conversaciones eran muy... los similes se acababan con un cordial saludo y luego acabábamos con un abrazo, ¿no? Es decir, se estableció una relación, bueno, pues no solo profesional sino también personal, bonita con los estudiantes. El Cieto fue una gran experiencia y recuerdo el Cieto como una parte de mi vida muy importante, llena de recuerdos buenos y de una gran satisfacción. Lo que sucede en el congreso es muy bonito. Tantas personas juntas con un mismo fin es algo que solo sucede en ese congreso. El Cieto surgió de una idea loca, de cinco compañeros que se juntaron, como no, en la cafetería. Tras el anuncio de que se iba a dar, iba a ser el centro en Galicia, ese año fue en Galicia, y algunos compañeros iban a ir. Se nos ocurrió que por qué no, por qué no en España, no había un congreso internacional, los congresos que había eran nacionales, y bueno, que por qué no, por qué no nos lanzábamos. Cogimos esa idea loca que tuvimos y se la presentamos a Alicia, que seguro que estará por ahí. Y bueno, gracias a ella pudimos llevarla a cabo. Yo fui presidenta del octavo Cieto porque la junta del año anterior, del séptimo, me propuso y me votó para que así fuese. Y yo acepté el cargo encantada, teniendo en cuenta que sabía que tenía una clase y un curso anterior, que podíamos formar una junta extraordinaria, que nos entendiésemos, que trabajásemos codo con codo de manera coordinada, y que pudiese salir todo adelante. Pues el congreso es un sitio idóneo para conocer a gente maravillosa y a profesionales increíbles de los que nutrirse. Ahora mismo, mis redes sociales, la mayoría son relacionadas con terapeutas ocupacionales a los que quiero seguir, a los que no me quiero perder su último artículo, a los que sigo de cerca porque me interesa lo que comparten en redes, porque sacan cursos, porque hacen formaciones online. Entonces, el congreso es la base para esto en un futuro, ya que luego a nivel laboral, compaginar laboral y formación es bastante complicado. El congreso es un lugar idóneo para que esto fluya y para que esto sea más sencillo. Yo pienso que tanto asistir al congreso como formar parte de la junta o de algún comité, te aporta un montón de cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que os animo a que forméis parte de él, porque vais a conocer a personas maravillosas y vais a tener un montón de oportunidades para conocer gente y para conocer más sobre la terapia ocupacional. Lo peor que salió ese año, sin duda, fue la pandemia, que fue la causante de que no se pudiese celebrar el congreso. Pero bueno, por lo menos pudimos celebrar esa jornada en conmemoración al 17 y quitarnos esa espinita que se nos quedó. Lo mejor del congreso del año pasado, sin duda, fueron las actividades y todos los proyectos que hicimos y que teníamos en mente para recaudar dinero. Como, por ejemplo, todas las fiestas, la elaboración de merchandising, como camisetas, bolígrafos, pulseras, etc. Y, sobre todo, la primera convivencia de terapia ocupacional, que para mí fue una de las mejores experiencias de la carrera. Lo que nos costó arrancar el congreso. Me acuerdo que unos meses antes tuvimos que hacer una reunión y plantearnos en serio si íbamos a poder hacer el congreso porque, por muy buena voluntad que tuviésemos, por muchas ganas que tuviésemos, éramos estudiantes y se necesita dinero. Se necesitaba bastante dinero que no teníamos. Entonces, cuatro meses antes del congreso tuvimos que parar y decir vale la pena hacer el congreso este año, vamos a poder hacerlo o recaudamos dinero y al año siguiente se hará un cieto en condiciones. Y para mí eso fue lo peor, el agobio de que teníamos muchísimas ganas de hacerlo, pero era algo que tampoco dependía tanto de nosotros. Pero aunque eso fue lo malo del cieto, también como que dio paso a lo mejor que tuvo ese cieto que fue todo lo que hicimos para sacarlo adelante, el esfuerzo colectivo que hicimos y al final, pues sí, al final pudimos echarlo para adelante. Si sigo en contacto con alguien del cieto o del cieto, bueno, es que es tremendo porque algunos de los que han sido presidentas del cieto ahora son profesoras del grado de terapia ocupacional. Entonces, pues bueno, pues un lujo, ¿no? Bueno, nosotras dos seguimos en contacto, a la vista está. Y a ver, desde nuestro congreso hace relativamente poquito, hace solo dos años, entonces sí que todos nosotros nos mantenemos en el contacto diario, no somos como la junta que éramos, la pillijunta que nos llamábamos. Pero sí que tenemos contacto en general con todo, incluso hoy día algunos seguimos yendo a clase juntos. La tarde del día de antes, estábamos todos en la Casa de Cultura, que estaba todo manga por hombro, no sabíamos aún qué hacer, quedaban mil cosas por hacer y recuerdo pues el estrés de ese día y de la misma mañana de empezar el cieto organizando cosas. y luego venían profesionales, estudiantes de otros sitios, y decían, ah, pues qué bien está esto o qué bien habéis hecho aquello. Y yo recuerdo mirarnos entre nosotros diciendo, no tengo ni idea de cómo esto está saliendo bien, porque ayer esto pintaba que no salía y salió. Pero sí, a día de hoy creo que nos seguimos acordando de eso y aún pensamos que cómo fue posible sacarlo adelante. Bueno, pues en nuestro año hubo muchísimas anécdotas, pero nosotras nos quedamos con la noche de Tu Cared, Tu Me Suena, que fue un joven por la noche. En una de las grandes actuaciones, Pablo y Sergio actuaron y se metieron tanto en el papel que acabaron dándose un besito y bueno, todos allí nos movimos de la risa, no nos criamos lo que estábamos viendo. Había que destacar que Sergio tenía la nariz rota. Entonces, al darse besos, bueno, bueno, fue una explosión total. Y la enseñanza de las mejores anécdotas. Una anécdota muy guay de nuestro año fue que hicimos una canción y la estuvimos ensayando para poder grabar un vídeo y grabar la canción en un estudio. Al final no se pudo llevar a cabo por la situación, pero eso se queda como un recuerdo súper bonito de nuestro congreso. Bueno, hicimos muchísimas actividades. Recuerdo fiestas, beer pong, chocolaterapias, pero recuerdo una fiesta que hicimos en el Euterpe, un concierto con un cantante que se prestó a ayudarnos en el congreso de forma altruista. y nos lo pasamos increíble. Pues hacíamos chocolaterapias, preparábamos almuerzos en la universidad, pero lo que mejor se nos daba era hacer los beer pongs. Donde también algunos días hacíamos algunos conciertos en la sala Euterpe de San Juan de Alicante. Bueno, pues que yo creo que esto que espero que yo estuve en los inicios, que mi época como vicedecana terminó. Ahora ha cogido el relevo dos estupendas vicedecanas, Paula Peral Gómez y Cristina Espinosa, que lo están haciendo fenomenal. Y yo creo que el CETO pues tiene que continuar su andadura. Yo lo tuve una temporada, lo considero una parte como mi hijo, pero es verdad que lo dejo, creo que tiene que crecer y está en unas manos estupendísimas, tanto de profesoras como de alumnas. Así que estoy convencida de que va a seguir creciendo y va a seguir siendo ese punto de referencia de un congreso nacional e internacional muy, muy importante de terapia ocupacional. Así que nada, os animo a que continuéis viniendo, asistiendo y que sigamos construyendo terapia ocupacional de esta forma tan bonita. Un abrazo fuerte para todos. Algo más que añadir es que luchemos, que como ya dije en su momento, salgamos a la calle y armemos lío porque la podemos liar muy grande y lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo, lo vamos a conseguir y con esta situación tan rara que estamos viviendo es cuando podemos demostrar que valemos muchísimo y que se nos tiene que tener en cuenta y valorar tal y como somos grandes profesionales y para eso nosotros tenemos que seguir creciendo y la mejor forma de seguir creciendo es compartiendo nuestros conocimientos con los demás. Así que muchísimas gracias a todos por todos estos años que nos habéis hecho mejorar, que seguiremos mejorando y que seguiremos compartiendo. Así que desde aquí un grandísimo, grandísimo saludo, un besazo y un abrazo gigante. Bueno y por último, solo quería daros las gracias por todo lo que estáis haciendo. Sé que no lo estáis teniendo nada fácil estos años con la situación que estamos viviendo, con tener que cancelar el Congreso o un poco reinventar la idea del Cieto, pero creo que lo estáis haciendo muy bien. Espero que pronto podamos volver al Cieto tal y como lo conocíamos y poder compartir todas estas ideas en persona. Mucha suerte con todo lo que estáis haciendo y os deseo lo mejor. Me gustaría añadir que espero que a pesar de la situación que nos ha tocado vivir este último año y que ha hecho que no lo hayáis podido celebrar como hubieseis querido, que espero que aún así lo hayáis disfrutado al máximo y que os llevéis un gran aprendizaje de esta pequeña aventura. Enhorabuena a todos por seguir haciendo que el Cieto y Cito siga adelante año tras año. Y poco más que añadir, simplemente decir que disfrutéis muchísimo del Congreso, que lo aprovechéis al máximo por todos los que no nos podemos cambiar de comunidad y poco más. Muchas gracias por contar conmigo y hasta la próxima. Nos vemos pronto, terapeutas. Gracias por haberme invitado. Gracias por haber preparado un año más el Cieto, un año más este proyecto que es de todas y de todos. Y sobre todo, bienvenidas, bienvenidos a esta profesión que engancha. Bienvenidas y bienvenidos a la terapia ocupacional. Muchas gracias. Hola, soy Laura Marta Meo y soy la presidenta del Congreso País del año pasado. Y solo vengo a decir que para mí es todo un placer y un orgullo y una aprendizaje formar parte del Cieto. Como dijo Pablo, el secretario del número Cieto, el Congreso es sacrificio y es esfuerzo, pero vale la pena muchísimo. Por muchos años más. Gracias. 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 Bueno, pues esta ha sido una pequeña demostración del gran trabajo y la ilusión que hay detrás de cada edición año tras año. Dar las gracias a todas las presidentas. A Rocío, Nieves, Blanca, Lorena, Beatriz, Paula Ferrandez, Estefanía, Paula Rodríguez, Sandra y a los primeros vicepresidentes, Miguel Ángel y Lola, así como también a todas las juntas y, por supuesto, a todo el esfuerzo y dedicación que han hecho el Congreso. Al igual que Emilio Murtado por impulsar la parte de CITO. Para seguir con el aniversario tenemos preparado un cajú para descubrir quién sabe más del Congreso del año pasado y echarnos unas risas. O sea que ahora todos buscáis en Google Kahoot y os compartiremos por aquí el código PIN del juego. A ver. El código es 762542. Dos. Un segundo que voy a venir. A ver. Un segundo que voy a venir. Ay. A ver. Olé. Cuando somos 19 Vamos a ir subiendo Pero no, para no Rajoy Un cuento Un anuncio A ver, 53 Vamos a esperar un poco más y nos paso a ver que hay en mí, ¿no? Bueno, me he esperado un pelín. ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos ya? Venga. Empezamos. Pues vamos a empezar. Ay, Aureli. Lo he ganado duro. Bueno, pues vamos a empezar el cajuz del congreso del año pasado. A ver cuántas adivináis. Uno Primera pregunta. ¿Dónde se iba a celebrar el Tieto de 2020? Bueno. No está mal, no está mal. A ver... Siguiente. ¿Quién fue la presidenta del Tieto que no se celebró en 2020? ¿Hay los 20? Creo que ha aceptado. Ahora. Muy bien. Tratando en favor. Muy bien. A ver. Uh, Perona en el segundo juego. En el segundo juego. ¿El ponente más lejano o lejana que venía de...? Vida libre de la jurisdicción. Muy bien. Muy bien por estos cinco que han votado Cacielo. ¿A qué se dedica el comité científico? ¿A qué se dedica el comité científico? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oh, Ángela está en podio, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿A qué se dedica el comité de organismos? Cacielo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No lo sé. ¿Cuál era la canción que representaba el anterior quieto? ¿Cuál era la canción que representaba el anterior quieto? ¿Cuál es la actividad por excelencia la noche del congreso? ¿Cuál es la actividad por excelencia la noche del congreso? ¿Cuál es la actividad por excelencia la noche del congreso? ¿Cuál fue la temática de la gala benéfica en el anterior quieto? ¿Puedo decir? Muy bien, el yo le dáselo. Oh, rollazo, rollazo está en podio, ¿eh? ¿Quién se llevó el donativo de esta gala benéfica? Marcarla roja. Tengo remoto también. Muy reñido. Participaron las dos esas sesiones. Sí, pero fue para Odí. Laura, en podio. Tipizante. Esa es la que yo soy, ¿no? Sí. Cuando se celebró la primera convivencia de terapia ocupacional. Vale. Ole, que bien nos pasamos. Sí. 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 Antes de empezar el próximo año. Alexandra encabezado. Siguiente. ¿Dónde fue la primera convivencia de terapia ocupacional? Qué rápido está contestando la gente, ¿eh? Claro, sí. Se va a ser rápido, que me ha leído. Desde aquí queremos comentar que se sigan haciendo las convivencias cuando pase el COVID. Sí, sí, sí. Bien. Qué bien. Muy bien, chicos. Emelia. Que somos terapeutas, hombre. Cuando se podía, ¿dónde se hacían gran parte de las fiestas? Paquina. 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 ¿Qué tal? Ya se va a empezar rápido, ¿eh? Sí. Que bien Recibe el nombre conocido como Las Batas Vamos a ir Muy bien ¿Qué es una comunicación oral? Esos son los chistes malos de Daniel Pumare La comunicación Alessandra está ya en podio No la baja nadie ¿Qué es el O'Clock? Pregunta difícil Sube rápido Espero que no se vea que se me lo siente Muy bien, chicos Muy bien Y última pregunta ¿Creéis que la junta del año pasado Fue de las mejores? ¿Qué es la junta del año pasado? ¿Qué es la junta del año pasado? ¿Qué es la junta del año pasado? Fue de la junta del año pasado? Fue de la junta del año pasado Bueno, bastante bien No sé quién es María López Y... ¿En podio? Bueno, pues enhorabuena a los ganadores y ganadoras. Bueno, enhorabuena a los ganadores y ganadoras. Y aunque parezca que no trabajamos durante todo el año, la realidad es que no dejamos de hacerlo hasta el final. Entre reuniones, diseño, elaboración y venta de merchandising. Buscar un nuevo lugar para celebrar el congreso. Más reuniones. Marear a toda la universidad para estar en meses. Organizar y llevar a cabo la gala benéfica que nos sacó nuestra parte más creativa. Más reuniones. Preparar la cena de Navidad de estudiantes de terapia ocupacional. Crear y disfrutar las primeras convivencias de terapia ocupacional y su visita a la residencia de mayores. La última e inesperada reunión y cancelación del congreso. Y sacar fuerza y llevar a cabo el homenaje al CIECO en plena pandemia. A continuación, os dejamos con un vídeo que resume muchos de estos momentos que vivimos el año pasado. El congreso fue creado para dar visibilidad a la terapia ocupacional. Unir al alumnado y a profesionales para todo ello. Y después de 11 años y 10 ediciones, sigue creciendo y lograr todos sus propósitos. Por último, dar las gracias a María Navarrete y a Paula Peral por ayudarnos, sacaros de muchos apuros y darnos su apoyo durante ese año. Ha sido un placer compartir esta experiencia con vosotras. Muchas gracias y damos paso al vídeo. Gracias. 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 Agradecer también a la Junta de CITO y en especial a Eva y a Paula por estar todo el año apoyándonos y ayudándonos. Agradecer también a Sandra, Miguel Ángel, Lola, Paula Fernández y Paula Rodríguez, a Estefanía, a Bea, a Lorena, a Blanca, a Nieves, a Rocío, a Miri y a Alicia por hacer nueve años de nueve años de congresos increíbles que hacen que nos enamoramos cada vez más de la terapia funcional. Y agradecer también a todos los estudiantes que nos han apoyado durante todo el año y que hacen que esto cada vez sea más grande. Y agradecer como no hay 18 personas que el 19 de septiembre, este año pasado, se unieron junto a Carmen y a mí en esta aventura para hacer todo esto posible, que es la Junta Organizadora del 17 y, como no, a Carmen por querer meterse en esto conmigo en junio del año pasado. Bueno, chicos, pues esperamos que os haya gustado muchísimo, que hayáis disfrutado tanto como nosotros, recordar todos estos momentos y pues nada. Muchas gracias y, bueno, nos llamo mañana para terminar el congreso. Chao. 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 Chao.